Dice el ejercicio de conseguir a la función f de x dada por y una función integral que no hemos visto la hemos visto pero no la hemos visto raíz de x y cuando la expliqué no la hice hay que ponerlo bien y hay que poner siempre diferencial de x ¿Cuál es la integral de raíz de x? esto es x elevado a 1 medio y aplicando la fórmula que era yo lo recuerdo todo que era esto, pues esto sería x elevado a 3 medio partido 3 medio que si lo ponemos bonito sería el 2 este pasa aquí arriba raíz de x cubo partido 3 que podía sacar una x de aquí pero no la voy a sacar voy a ver lo que hace esto a ver si la saca o no no y luego hace esta esa es más divertida es interesante ¿qué hago con esa? ¿hmm? ¿como? el que divido good morning ¿qué divido? ¿como voy a dividir? ¿qué quiere dividir? ¿tú no me estarás diciendo esto, no? ¿sí? ¿ah? no, que, 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 que divido yo ahí no puedo dividir nada ya me hice muy... ¿qué pasa con un logaritmo en el frenado del elevado de aquí? y ahí ya puedes poner un solo logaritmo es una idea pero no creo yo que vaya mucho muy lejos no o es yo lo veo sin pensar mucho yo veo aquí una función y la derivada de la función yo no voy a hacer un cambio de variable y lo voy a hacer bonito t igual a logaritmo neperiano de x diferencial de t sería 1 partido de x diferencial de x así que diferencial de x sería x por diferencial de t y ahora si lo sustituyo me queda logaritmo neperiano de x es t 1 partido de x es igual y diferencial de x es x diferencial de t y aquí está el kit de la cuestión esto se simplifica y queda la integral de t diferencial de t que es t cuadrado partido y es haciendo el cambio de variable sería logaritmo neperiano de x al cuadrado partido en esta no no dan idea del cambio de variable que hay que hacer así que si no lo veis está complicado pero bueno para eso lo hemos hecho pues yo lo había visto ya desde el principio que esta era la derivada de esta y ya era era fácil ¿cuál? ahora d diferencial de x x diferencial de t esto es esto es esto es divertido lo que tenéis que mirar antes de elegir uno de los dos exámenes vayase que os metáis y luego no salga o sea claro luego puede haber otro problema que si os salga o uno ve las cosas hasta que nada se pone a hacerlas yo creo que una buena idea es no cambiar o sea si te metes en uno porque como cambio a mitad del examen ya no no